¡Gloribet González, 24 años, Aguadulce! La seguridad parece ser su mejor arma. Es primera vez que estoy en uno de estos concursos y en realidad me ha costado bastante meterme duro en la canción. De verdad para mí ha sido bastante difícil hasta el momento. Esto es lo que siento que puede fallar en mí el día del concurso. Se cumplirá su sueño de entrar en Vive la Música. No, no vi las flores, marechita, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la vez para aprender a que cae, para ganar, a que perder, lo di todo por ti. Y lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Traté y traté de negar este amor tantas veces. Si mis lágrimas fueron en malo, y al final yo tiempo demasiado como yo, como yo, nadie te ha amado. Gloribet González, felicidades. Veamos solo una luz. Un miembro grado fue encendido, que fue casualmente de Lourdes. Robles, Lourdes. Hola, Gloribet. Prendí mi luz porque indudablemente tienes una voz grande, tienes una voz bonita. Hubo cierta frialdad, que no conectó conmigo, no totalmente me llegó, pero tenía que apretar porque como tu voz, como tal, es muy bonita y creo que tienes mucho potencial para seguir trabajándola. Alberto. Lourdes, felicidades. Es duro treparse de arriba y hacerlo. Me faltó la magia hoy, me faltó esa magia que creo que la tienes. Sigue trabajándolo, sigue haciéndolo, tienes una buena voz muy linda, eres muy linda, pero hoy sí me faltó un poquito de magia. Estoy de acuerdo con Lourdes, o sea, me faltó creérmelo un poquito más. Te sentí muy preocupada y un poquito nerviosa como para podértelo creer al punto de que me convenciera para apretar el botón, ¿ves? Pero sí tienes muchísimo talento, así que debes seguir adelante. Ok, un millón de gracias. Gloribet, en esta ocasión no lo es. No estás en vivo de la música, lo siento. Esta vez el participante no ocurrió con la suerte de que las luces se encendieran. Logrará nuestro siguiente participante encender las luces que lo lleven a la final. ¡Gracias! ¡Gracias!